El mundo es engañoso Muy sucio y pretencioso Ya no le sirvo yo La sangre del cordero Ya me lavo el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Hablando con esmero Que Cristo me salvó La lacra del pecado Que tiene el ser humano Jesús quiere lavar El tiempo está avanzado Si quieres ser cristiano Hoy vente a bautizar La sangre del cordero Ya me lavo el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Hablando con esmero Que Cristo me salvó La salvación de mi alma Jesús me la ha comprado Clavado en una cruz Ay Jesús con calma A los humanos salva Oh gloria mi Jesús La sangre del cordero Ya me lavo el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Hablando con esmero Que Cristo me salvó Déjalo ¿Trá嗎? No